El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pleno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y vio generando unos ciento, otros setenta y otros treinta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Como esta es la guardia que antecede a la fiesta de San Ignacio de Loyola, y por otro lado el Evangelio que hoy acabamos de leer, pues también fue la lectura del domingo pasado, y seguramente sobre él, todos oyeron ya algún comentario, y de hecho es el Evangelio quizá más fácil de interpretar, porque lo interpretó el mismo Jesucristo, fue el que dijo después lo que era la semilla, lo que eran las piedras, lo que eran las zarzas, lo que era todo eso lo explicó el oyente. Vamos a decir algunas palabras, sobre todo teniendo en cuenta, al bien a los jóvenes, que pueden no conocerlo tanto o en la forma, algo de San Ignacio, algunas pinceladas muy sencillas, porque no se trata aquí de hacer un tema profundo sobre San Ignacio, sino algo que nos ayude a nosotros apreciar más la espiritualidad que tenemos, por haberla heredado de Ignacio y habernosla comunicado él. Hablando de San Ignacio hay que decir que evidentemente Ignacio nació para cosas grandes. Hay que pensar por ahí. No todo el mundo nace para cosas grandes. Todo el mundo puede ser grandísimo. Porque hay santos inmensos que lo que hicieron fue abrir una puerta durante 40 años, porque eran porteros de un convento. Y abrirla, por amor de Dios, con una sonrisa en los labios, es heroico. No hicieron eso nomás. Ahí Teresita de Lisier, pues fue lo que nos salió de la casa de sus padres al convento, y a los 24 años muere, y es una tremendísima santa. ¿Qué hizo? Todo fue interior, no hizo nada. No hizo nada visible, porque tal no hizo nada, que como sabemos, que cuando ella se estaba muriendo, comentaron allí en la comunidad de las monjas, donde se moría Teresita de Lisier, qué problema, porque se nos muere Teresita y no hay nada que decir de ella, porque no ha hecho nada. Todos los santos son grandísimos, han hecho cosas enormes, pero íntimas, calladas, que no tiene por qué enterarse la gente, etcétera, etcétera. No, Ignacio había nacido para hacer cosas grandes, visibles, visibles. No es así, San Pablo nació para hacer cosas grandes, visibles. Que todo el mundo tuviera que decir, qué clase de hombre, qué cosa más grande, cómo es posible que pudiera hacer esto. En el momento en que Ignacio inicia su cambio interior, y el hermano mayor en cuya casa, que era Loyola, la casa de sus padres, pero que ya estaba habitada por el hermano mayor que la había heredado, en cuanto vieron, vio su hermano y su cuñada, que Ignacio ya no hablaba como antes, rezaba más, mencionaba a Dios, tenía un tono distinto de proceder. Sabemos que le dijo el hermano mayor, Ignacio, ¿qué está pasando por dentro de ti? Yo noto algo raro en ti, luce que está aburrándose un cambio aquí en ti, no se te vaya a ocurrir a hacerte cura, o a meterte en un convento, o algo de eso. Porque tú sabes muy bien, Ignacio, que toda la familia Loyola ha puesto en ti su confianza de que le vas a dar un nombre para la historia, porque tú has nacido para ser un héroe, grande. Tu nombre tiene que pasar a la historia, tienes cualidades para eso. Así le dijo el hermano mayor, muy bien, profetizando, preciosamente. Cuando Ignacio cayó herido en Pamplona, los oficiales franceses, los enemigos, se supone, cuando lo vieron caído en el suelo, se pararon todos, se cuadraron delante de él, y el general dijo, este hombre es un héroe. Pero un héroe que les había dicho, rendición jamás, muerte sí, pero rendición nunca. Hemos jurado lealtad al rey y a la patria, y ahora nos toca morir, y es la mayor gloria, morir. Cuando lo vieron con las piernas rotas, se cuadraron los franceses, es un héroe, nace un héroe, es verdad, es un héroe. Le trataron con muchísima consideración, procuraron curarlo, llevarlo a la casa, en fin, todo eso que sabemos. Como había nacido para cosas grandes, Dios tiene, a cada uno le toca por el punto, San Ignacio dice en los ejercicios una cosa muy bonita, pero que es también verdad aplicada a Dios. Dice que el demonio, nos tienta a todos por el punto débil, que nos estudia para conocernos, y cuando nos conoce nuestro punto débil, por ahí nos ataca, y por ahí nos vence, y por ahí nos esclaviza, y dice, por eso es tan importante conocer el punto débil, porque por ahí va a entrar. Y en los ejercicios, una de las cosas, de los fines de los ejercicios, conocerse a sí mismo, conocer el punto débil, reforzarlo, etcétera, etcétera. Pero también Dios entra por el punto débil, en cierta manera, porque no tiene otra manera por donde entrar. Y ahora Ignacio, hecho para cosas grandes, empieza a leer la vida de Jesucristo, la vida de los santos, que su cuñada le dio, porque en la casa aquella era tan católica, que no entraban otros libros, más que los que fueran católicos. Y cuando él pidió una novela, le dijo, no Ignacio, aquí no hay novela. Aquí hay estos dos libros, la vida de Jesucristo, y la vida de los santos. Y entonces él agradeció, a Magdalena, Sofía, la cuñada, que era muy buena, piadosa, y fue el instrumento de Dios, como siempre a veces, para que él fuera santo. Porque para matar el tiempo, pues como saben, empezó a leer, a leer. Y entonces, ¿qué fue descubriendo allí? Que los santos eran grandes, que los santos eran famosos, que pasaban a la historia, que Francisco de Asís era una figura gigantesca, y Santo Domingo igual. Y yo quiero ser grande. Entonces le viene Dios, le dice, ¿por qué no te haces santo? Entonces él se gloriaba, y se glorió, y fue lealísimo al emperador Carlos V, tan es así, que en la vida de Ignacio hay un conflicto de valores terrible, lo que ustedes quizá no sepan, si estuviera aquí Manolín Hernández, el gran, nuestro gran historiador, pero lo sabía muy bien. pero Carlos V llegó a España para ser rey de España, emperador de los muertos de España, y trajo de Bélgica, de Flandes, que todo es pertenecía a España, muchos flamencos y muchos belgas, y los puso en puestos muy importantes en España, y los españoles no aguantaron eso. Y hubo un conflicto terrible, prácticamente casi una guerra civil, de hombres nobles, españoles, caballeros, nobilísimos, valientes, que habían estado peleando contra los moros toda la vida, y que dijeron, ahora no va a venir aquí un flamenco a ocupar los puestos que nosotros nos hemos ganado con nuestra espada, y con nuestra, esto no se puede, y empezar la guerra, y vino un conflicto, y vino un conflicto armado, y Carlos V tuvo que hacer un ejército tal, Ignacio con el emperador, y le dolía el corazón porque veía hombres buenísimos, equivocados, con un patriotismo exagerado, que miraba nada más lo presente, pero no miraba lo futuro, el emperador era el emperador, y el emperador era el que tenía que durar, y era el que tenía que ir a hacer a España grande, y tal, y ahí hubo un conflicto, y él peleó, y otra de las batallas, de San Ignacio, más importante para ir, en lealtad al emperador, entonces, San Ignacio, empezó a leer la vida de Jesucristo, y dice, yo que estaba dispuesto a dar la vida por el emperador, Carlos V, tienes Carlos V al lado de Jesucristo, porque no estás dispuesto a darla por Jesucristo, y entonces, pues, vino aquella pugna, me hago santo, me hago soldado de Jesucristo, y ahí, meses y meses, para atrás, para adelante, el mundo le atraía mucho, aquella que era más que marquesa y que duquesa, con la que soñaba a lo mejor un día, tópicamente, platónicamente, poderse casar, porque le iba a hacer cosas grandes, y ahí está ahí, hasta que un día, como saben, Ignacio dice, San Francisco hizo esto, yo voy a hacer más, Santo Domingo hizo esto, yo voy a hacer más, lo prometo delante de Dios, y ahí le cogió Dios, por la mayor virtud, una de las grandes virtudes divinas, la palabra, si él daba la palabra, la cumplía, y él había dado la palabra, de que iba a ser, más santo que San Francisco, y más santo que Santo Domingo, y ahora tenía que cumplir la palabra, y descubrió, después de haber propuesto, ser santo, para ser grande, y para ser famoso, descubrió que para ser santo, tenía que ser humilde, y para ser santo, tenía que ser muy casto, y para ser santo, tenía que ser muy mortificado, y para ser santo, tenía que ser, todo lo que fue, y entonces, pero como lo he prometido, como lo he prometido, como lo he prometido, lo tengo que cumplir, porque yo soy hombre de palabra, lo que prometo, lo cumplo, y en esa lealtad, a su palabra, se apoyó Dios, para ser dignasio, tremendo, santo, con todo un training terrible, y ahí es donde, Dios le cogió, por su cuenta, y le dio a él, los ejercicios, porque los primeros ejercicios, los hizo Ignacio, dirigido por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, y bajo la protección, de la vida, y ahí es, entonces, como Dios, no destruye la naturaleza, sino la perfección, hay que, nosotros tenemos miedo a Dios, si yo me entrego a Dios, a lo mejor me quita esto, que es lo que a mí más me gusta, en mi carácter, en mi personalidad, en mis caprichos, si Dios te quita algo, es lo que te estorba, para ser grande, no lo que te haría grande, porque para un padre, lo mejor es un hijo grande, y Dios nos quiere, a todos, como hijos grandes, por lo tanto, no nos va a quitar más, que los defectos, él lo dijo, mi padre, es el podador, un podador, quita de la rama, lo que estorba al árbol, para que sea mejor, para que crezca mejor, para que dé más frutos, te va a quitar, las ramas secas, las ramas malas, las infectadas, las llenas de parásitos, las que pueden, parar el crecimiento del árbol, y no dar fruto, lo que pueda dar fruto, te lo va a cultivar, ¿dónde es Ignacio? Pues con su modo de ser, ¿cómo empieza? Por decir algo, primero, concibe la idea, de intentar subir a Jesucristo, para, el rey va a ser Jesucristo, y el rey no va a ser la iglesia, y la patria del mundo, y yo voy a pelear ahora con Jesucristo, por salvar a todo el mundo, ahora, como él era un hombre, tan eficaz, dice, medio es eficaz, me voy a buscar compañeros, que piensen igual que yo, que sigan conmigo, y que estén dispuestos a hacer lo mismo que yo, compañeros de Jesucristo, y con el mismo espíritu, vamos adelante, a pelear por la causa de la iglesia, por la paz, ¿cómo lo vamos a hacer? Con medios eficaz, hace falta una orden religiosa, porque si no es, bueno, pues hay que hacer una orden religiosa, pero qué cosa más grande, aquellas órdenes religiosas, que él encontró, entre otras cosas, tenían como básico, y era muy bueno, no está nada contra nadie, pero él tenía que hacer una cosa nueva, para hacerlo más eficiente, y más eficaz, aquellas órdenes en general, casi todas, primero, tenían que tener, un hábito, como parte esencial, si no es que un hábito, tú no eres frío, tú no eres monja, tú no eres religioso, y se añade, pero si nosotros vamos a ir, por todas partes del mundo, en que el hábito, a lo mejor es un estorbo, ¿por qué el hábito? Bueno, nuestra orden no va a tener hábito, como es la novedad, cuando se enteraron, los teólogos de Salamanca, y dijiste, hombre, va a ser una orden sin hábito, ¿sí? Otra cosa de las órdenes, todos tenemos que rezar juntos, el coro famoso de los monjes, de los frailes, de los monjes, todos juntos a una hora, y de repente, no podemos estar juntos, muy pocas veces, vamos a estar, uno aquí, o allá, uno en China, otro en África, otro, no, no, cada uno tiene que rezar por su cuenta, si están un día juntos, pueden rezar juntos, encantados, qué bueno, te lo hago con los demás, pero eso ni hablar, tercero, vive usted, las órdenes aquellas, tenía, cárceles, dentro de los conventos, cuando un fraile se portaba mal, a la cárcel, así era, no, allí no, la libertad era muy relativa, tú entras fraile, estas son las leyes, y nació aquello, en nuestra casa, va a haber una cárcel, pero si yo vengo para ser libre, si yo entro aquí libremente, ese tío tiene la cárcel, y cuando los teólogos de Salamanca, dijeron, no va a tener cárcel, ¿qué orden es esa? que no tiene cárcel, todavía mucho más grande, todas las órdenes religiosas, marcadas por regla, penitencia, tal día, se come tal cosa, otro día no se come tal cosa, se duerme tantas horas, todo reglamentado, y dijo, no, no, aquí no hay penitencia, ni horas de eso, cada uno duerme lo que necesite, y de acuerdo con lo que pueda dormir, cuando esté en una empresa, y que va a comer, lo que pueda, se imagina, dice Francisco Javier, solo, en el Japón, solo en la India, ¿con quién repa? Solo, pasó meses enteros, sin poder decir misa, en juncos, navegando en unos botes, no podía decir misa, ni nada, y sin embargo, su vida de oración, su unión con Dios, ¿qué vestía? Si tenía una trusera, mucho, que pudiera, entonces, ¿qué hizo Ignacio, para que todo esto pudiera, ser compatible, con una vida religiosa? Los ejercicios, hay que hacer religiosos, en la mente, en los valores, en la voluntad, en el corazón, no a la fuerza, no con cárcel, no con hábito, para que le vea a todo el mundo, y no le quede más remedio, que al verle el hábito, le obligan a ser bueno, no, no, esto tiene que ser bueno, siempre, le vean, no le vean, es por dentro, hay que configurar por dentro todo, tiene que ser todo, por convencimiento, por querer ser como Jesucristo, es otra cosa, y claro, esto le costó a San Ignacio, terrible, terrible, pero era lo eficaz, lo que fuera pacificado, lo que fuera pacificado, otra, lo más grande de Ignacio, entre otros amigos, más grande, por decir algo, es que al ser, por una parte, tan moderno, era por otra parte, el hombre más leal a la iglesia, no era en rebeldía, contra la iglesia, que él hacía estas cosas, era en lealtad total a la iglesia, y por eso, fíjense ustedes, él recibe, los ejercicios espirituales, del Espíritu Santo, que es una revelación, y, no confiando en el mismo, ni en la revelación, va al Papa, y de rodillas le dice, Santo Padre, aquí están estos apuntes, espirituales, que yo creo, que son inspiración de Dios, pero en la iglesia, católica, nada es seguro de Dios, mientras no lo afirma, el Papa, examínemelo, y dígame, si esto es de Dios, segundo, le dijeron, bueno, para hablar de estas cosas, tiene que estudiar teología, y filosofía, y escritura, y moral, y él lo sabía todo, por revelación directa, del Espíritu Santo, igual que San Pablo, San Pablo, no estuvo con Jesucristo, San Pablo, no estudió, ¿de dónde sacó San Pablo? Él lo dice, a mí me lo comunicó todo, Cristo directamente, por una ciencia, infusa, me lo infundió, de repente, y conocí todo el misterio de Dios, en Cristo, todo, eso mismo fue Ignacio en el Cardonés, tiene la misma frase, San Ignacio dice la misma frase, se me reveló el misterio de Dios, en Cristo, y sin embargo le dice a la iglesia, tienes que sacar el título de teología, en una universidad de la iglesia, y allá vas a la banca, allá vas a París, a los 33 años, a estudiar con los niños latín, para obedecer a la iglesia, y no protestó nada, porque le parecía natural, que la iglesia es una institución, que tiene que tener normas, que tiene que tener garantías, y que tiene que tener seguridad, de que el que habla, sabe, y está, y como es en la iglesia, tiene que ser sellada, con el sello de la iglesia, y esto, Ignacio, nadie se habla de esto, para mí esto es lo más heroico, de la vida de San Ignacio, y, antes de morir San Ignacio, lo último que hizo fue, pedirle a su secretario, que fuera al Papa, y le dijera, que le diera su bendición, y la indulgencia plenaria, y la indulgencia plenaria, porque, él tenía el presentimiento, de que se iba a morir pronto, y sería para él, el mayor regalo, que la iglesia le podía hacer, que el Papa le bendijera, antes de morir, y efectivamente, le trajeron la bendición del Papa, la indulgencia plenaria del Papa, y después, le dijo al hermano enfermero, hermano, usted atienda a los otros enfermos, que están aquí en la enfermería, yo no necesito nada, y en una de esas, cuando el hermano vino a verle, San Ignacio estaba ya muerto, murió solo, sin nadie en la casa, en el cuarto, pero con una alegría, porque le había bendecido el Papa, y esperar su amor a la iglesia, y su fidelidad a la iglesia. Entonces, queridísimos agrupados, esto está nuestro, todo esto, estamos ante un mundo, que hay que descubrir, fórmulas nuevas, maneras nuevas, de poderle hablar a la gente, de Dios, de la alegría, de ser cristiano, de la riqueza, de nuestra fe católica, pero a ver, ¿cómo lo hacemos? no puede ser, a base de, no sé yo, novenas, rezos, que son muy buenos, y la agrupación, tiene mucho de esto, porque el padre Raílde Castro, fundador de la agrupación, fue un jesuita, ignaciano, mil por mil, y tuvo, la iniciativa de mil cosas nuevas, que cuando él ha sido, hombre, la comunidad, ¿dónde va a vivir el parre, con los agrupados? Esa es su comunidad, solo, pero nadie lo había hecho antes, nunca, una novedad tremenda, y tantas otras cosas, de modo que, yo siempre me acuerdo, al padre Rey, también decir, yo no tengo interés, en hacer una universidad católica, en La Habana, yo prefiero, que la agrupación, forme, profesores, que ocupen los puestos, de la universidad nacional, y que todo el dinero, y la burocracia, y los problemas administrativos, de la universidad, nos lleve el estado, y nosotros la enseñanza, Regio, ahora hay unos conflictos tremendos, con estas grandes universidades, nuestras de Estados Unidos, y os da un fordac, un gobierno, una universidad esa, y como se la puede llamar católica, es muy difícil, profito, con mucho mérito, todo eso, de modo que, nada de eso, tiene aplicación con Belén, tanto mejor tengamos, colegios católicos, mejor, porque esos si están, bajo control, de la compañía de Jesús, pero quien controla hoy, a un Georgetown, y a un Forda, y a un Chicago, si además, tiene los problemas, de que si, necesita dinero, tiene que ser, no denominational, y las leyes de Estados Unidos, todo eso, Ignacio le daría, soluciones, prácticas, eficientes, eficaces, a todos estos problemas, y nosotros tenemos que ser hombres, entrenados para eso, pues, nos preparamos, para la fiesta de San Ignacio, que San Ignacio, nos entusiasme, porque, esa es la idea, él quería, que, en la compañía de Jesús, hubiera hombres, con, ideales, grandes, no quería medianías, vulgaridades, gente como Donna, que no se quiere sacrificar, que no quiere hacer nada, que prefiere vivir, de lo que hagan los otros, se me va a estar aquí, eso, y, me dieron el otro día, el discurso que, que el, padre general, de la compañía de Jesús, dio a todas las, comunidades de vida cristiana, este año, y, insistió mucho en esto, ustedes no son para multitudes, son para algunos, que quieren señalarse, en el servicio de Dios, como Ignacio, que se quería distinguir, y, por eso, esto no es sitio, para las mediocridades, sino para, los que aspiran siempre, a más y mejor, y, por eso, San Ignacio, puso, el, lema de, a mayor gloria de Dios, no a la gloria de Dios, que ya es mucho, no a la mayor, y, todos nosotros, tenemos que creer siempre, como, servir lo mejor, hacer lo mejor, ser lo más eficaz, cada uno, de acuerdo con sus talentos, con sus capacidades, pero todos, con esa misma inquietud, y, cuando un grupo de hombres, tiene esa inquietud, unos pocos, hace más, que miles, que no tienen esos ideales, por eso, ese es el tributo, que tenemos que dar, a San Ignacio, y esa es la petición, que tenemos que pedirle, que cada uno de nosotros, tenga un poquito, de su gran espíritu, que más, de su gran espíritu, que más, Gracias.